Hola a todos, yo soy Víctor de Saltwater Gardens y en el video de esta semana les hablaré sobre RTN y STN, necrosis rápida y lenta del tejido del coral. ¿Por qué sucede y cuáles son algunos métodos para salvar colonias y fragmentos de esta enfermedad? La necrosis de tejido rápido, RTN, y necrosis de tejido lento, STN, se utiliza para describir una recesión del tejido del coral, o cuando el coral se vuelve blanco, lo que se conoce comúnmente como blancamiento. La velocidad de la que sucede esto determina si se llama RTN o STN. La necrosis rápida ocurre cuando el coral se vuelve completamente blanco en 24 horas, y la necrosis lenta puede tardar días, semanas o incluso meses. Se ha discutido mucho sobre lo que causa este problema, y se cree que es causada por diferentes cepas de bacterias del género vibrio. Normalmente STN y RTN no aparecerán a través de un cambio visual en la salud del coral, sino más bien en la pérdida repentina de tejido en una cierta parte del coral. Se ha visto que esto comienza en las puntas, pero más a menudo puede comenzar en la base del coral. Estos puntos blanqueados suelen tener un aspecto gelatinoso color marrón o negro, como anillo alrededor del borde de la parte blanqueada, que se expande mientras la bacteria gana la batalla y se extiende a través del tejido del coral debilitado. Esta forma de anillo parece ser donde las bacterias viven y consumen algo en forma de alimento del tejido del coral, a medida que se expanden. Esto típicamente, pero no siempre, se expandirá a través de todo el coral y puede infectar a otros corales si las puntas están tocándose unas con otras. Dado que estos vibrios y otras bacterias están siempre presentes en los océanos y en nuestros acuarios marinos, debe haber algún tipo de detonador o detonadores que les permitan atacar a los corales. Justin Hester supone que el tamaño de población repentinamente presenta un crecimiento exponencial en nuestros acuarios marinos, o que algún otro factor debilita ciertos corales a un punto donde se pueda observar RTN o STN. Esto podría ser una variación en la alcalinidad, temperatura o salinidad, o probablemente cualquier cosa que cause un cambio repentino en los parámetros del agua del rango de estabilidad de los corales. Este debilitamiento es casi invisible para la mayor parte de las personas de este hobby. Después de todo, los corales no pueden gritar y decirnos lo que está mal o cómo se están sintiendo. La pregunta del millón, ¿cómo detener o prevenir RTN y STN en los corales? Si ves RTN o STN en alguno de tus corales, esto es lo que podrías hacer. Fragmentación. Confirmar que el coral presenta RTN o STN y que no está simplemente siendo atacado por otro coral. Después de confirmar esto, busca en la parte donde se va a realizar el corte, que debe ser por lo menos de 1.5 centímetros arriba del anillo gelatinoso de color negro-marrón donde están las bacterias. Hacer el corte y remover cuidadosamente el fragmento del coral blanqueado e infectado por las bacterias, sin que esta forma de gelatina se desprenda y caiga sobre otro coral, porque lo va a terminar infectando. Un tip es sifonear antes de sacar la parte del coral infectado. Dips. Realizar dips en un recipiente fuera del acuario marino con productos como Coral RX, Bayer, Melafix, Rift Dip y con ayuda de una pipeta remover parte del anillo gelatinoso. Solo asegúrense de usar guantes y protección para ojos para cualquier dip que vayan a realizar, ya que todos estos productos pueden provocar una reacción alérgica. Temperatura y salinidad. Al buscar información sobre la vida de las bacterias del género vibrio, podrán encontrar datos sobre los rangos de parámetros que pueden tolerar. Al parecer, no soportan temperaturas por debajo de los 25.5 grados centígrados y salinidades por arriba de una gravedad específica de 1.027. Sin embargo, una salinidad por arriba de 1.027 no es favorable para los corales. Disminuir la temperatura por debajo de 25.5 grados centígrados resulta una mejor opción, ya que algunos corales pueden bajar hasta temperaturas de 22.5 a 21.5 grados centígrados y solo mostrar signos de un crecimiento lento. Y claro que esto debe hacerse gradualmente. Lo ideal es una combinación de los tres métodos. Primero empezar a bajar la temperatura gradualmente, después una fragmentación de la parte infectada del coral y por último un dip. Vamos con la foto de la semana. Recuerden que si quieren que su foto salga al final del próximo video, deberán de publicar en la página de Facebook. Los links van a estar en la descripción. Espero que les haya gustado el video. No olviden dejar su like y consideren suscribirse. El botón va a estar al final. Cualquier duda la pueden dejar en los comentarios. Si tienen acuario, nos vemos en el próximo video.